Larito Vamos a celebrarlo tú y yo, tú y yo Eh, eh, mm Vamos a brindar por el amor que tuvimos Eh, eh, mm Inmediatamente Bregando con las llaves del amor de mi mente Siempre es tú porque mientes Un tiro al corazón, no, no Se me dio No vuelvo por amor Vuelvo por pensar en ti Pensando en ti No vuelvo por amor Vuelvo al sentido de ti Pensando en ti En ti, en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensar Vamos a bailar, baby, solo quiero tú y yo Eh, eh, mm Vamos a chingar como Río y su Tokio Eh, 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 eh No vuelvo por amor 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 Baby, baby, no No vuelvo por amor Vuelvo por amor Yeah, yeah No vuelvo por amor Vuelvo por pensar en ti Pensando en ti No vuelvo por amor Vuelvo por amor Vuelvo al sentido de ti Pensando en ti Pensando en ti, en ti, en ti Pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti Pensar Yeah, yeah Otra noche de amor Esto es hasta luego This is not the time This is not the time, baby Please, let it go Te veo nunca, cabrón Eso sí dolió Tus palabras sin jabón Baby, eso sí dolió No vuelvo por amor Vuelvo por pensar en ti Pensando en ti No vuelvo por amor Vuelvo al sentido de ti Pensando en ti, en ti, en ti Pensando 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 en ti ¡Suscríbete! Always keeping us restless with the lights Keeping us restless with the lights Lighting the fire for the night Let it burn, keep in sight Keep your spirit up at night There's a miracle alive All the pain inside your bones All the cold inside your homes You were never all alone, all alone Restless all the time Feel myself decline Lose myself till my heartbeat stops But we fall, we rain We rise again The fall, the pain We try so hard to feel safe It's all in our brains Always keeping us restless with the lights Keeping us restless with the lights Always keeping us restless with the lights Keeping us restless with the lights Always keeping us restless with the lights Keeping us restless with the lights Always keeping us restless with the lights Always keeping us restless with the lights Always keeping us restless with the lights Keeping us restless with the light